hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo cazando ofertas una serie que les gusta muchísimo a ustedes ahora que ya pasó la eurocopa ya que pasó la copa américa siempre hay buena rebaja siempre hay buenos descuentos siguen algunos torneos como los juegos olímpicos como la copa de oro pero ya empieza a salir lo nuevo de cara a la siguiente temporada y obviamente eso provoca que los artículos de temporada pasada empiecen a bajar un poquito así que hoy pues vamos a cazar ofertas vamos a ver qué nos encontramos vamos sobre las copas en punto uno y vamos sobre las predator freak tf vamos a ver si podemos conseguir alguno de esos dos artículos vamos a ojear a ver qué nos encontramos anduve buscando en varias tiendas viendo dónde había rebajas interesantes y aquí en culto fútbol encontró unos descuentazos sobre todo en la marca adidas hay productos con el 40 por ciento de descuento y eso siempre es interesante así que vamos a ver qué nos encontramos por acá de igual forma si ustedes quieren comprar algunos productos de lanzamiento pues ven acá está el raudasios pack por ejemplo estos nike estos tiempo legend no en cualquier tienda los encuentras aquí están disponibles obviamente los nuevos jerseys ya de cara a la próxima temporada los packs más recientes de nike ya los tienes por acá como les digo hay ofertas interesantes en lo que fueron los productos para copa américa para eurocopa todo eso obviamente los jerseys de la liga mexicana muchísimos productos la ventaja que tiene esta tienda es que el envío es gratis así que sin bronca puedes comprar desde cualquier parte de méxico todo llega muy rápido yo he comprado aquí muchas veces así que todo 100% seguro hay muchísimas formas de pago puedes pagar con depósito en oxxo puedes pagar vía spei puedes pagar vía paypal tarjetas de crédito de débito es decir todas las formas de pago así que vamos a ver qué nos encontramos arrancamos con este modelo esta va a ser una oferta más que nada para los que son patones como yo talla 29 talla 29 y medio 2159 la versión punto 1 tf luego nos encontramos este más baratón para esos que les gusta pues un zapato un poquito más económico también para los que son patones igual que yo aquí hay talla 28 talla 29 un zapatito que te puede servir para fútbol sala te puede servir también para jugar en cemento para jugar ahí en la escuela una zapatilla muy livianita muy ligerita zapato baratito 720 pesitos o sea este es económico con ganas para el que busca simplemente pues un buen par de zapatitos para echar cáscara seguimos con esta que también está bastante interesante aquí pueden ver ustedes que si hay de todas las tallas desde el 25 y medio hasta el 30 o sea que hay para todos los tipos y tamaños de pie es la versión punto 1 3899 un precio que a muchos les parecerá caro pero recuerden que es un zapato profesional y a ese precio pues está bastante económico es buena opción de compra es un modelo también de generación anterior ya empiezan a bajar de precio ya salió la nueva speed flow aquí está disponible también la predator freak plus fg 5 mil 400 pesos es un zapato que a precio normal vale 7 mil pesos más o menos así que está muy bien de precio lo interesante con este color way es que suele agotarse es un color way muy buscado así que si te esperas a que baje más de precio quizás se puede acabar quizá no encuentres en tu talla en este momento hay de todas las tallas así que si la quieren conseguir la neta vale bastante la pena ese color way está hermoso ya salió por acá la que andamos buscando predator freak plus tf 3 899 aquí no hay tantas tallas talla 26 talla 25 y medio 27 28 29 y talla 30 29 y medio es la que está disponible por acá yo habitualmente esto las compras y 29 y medio esta me está haciendo ojitos esta vamos a añadirla al carrito también lo interesante aquí es que esta se suele agotar esta es muy escasa si no la compras ahorita seguramente vuela y ya no la vas a poder conseguir de hecho vean las tallas que hay ahorita si le checan más tarde seguramente habrá menos vean esta otra joyita la copa sense punto uno fg esta me cae que no me la cales así me la voy a llevar este modelo le tengo muchas ganas sobre todo para compararlo contra la nueva nike tiempo la copa sense plus también está aquí disponible también hay todas las tallas 5 mil 400 un modelo que es bastante caro 7 mil pesos el precio normal y la puedes conseguir en 5 400 yo creo que es un muy buen precio habitualmente ese es el precio regular para un zapato profesional es un modelo de línea esto se presentó este año o sea no es un modelo de temporada pasada es un colorway muy famoso muy popular se estuvo usando muchísimo este verano así que vale la pena y sucede lo mismo que pasa con las predator es un colorway tan bonito tan buscado que si no aprovecha seguramente vuele y luego va a costar trabajo encontrarlas vámonos con algo de ropa vean esta sudadera bastante interesante la de la selección mexicana de momento y en todas las tallas 1.400 varos buen precio buena prenda ustedes ya habían visto estos tenis me parecieron bastante coquetos es como una colaboración con la federación mexicana de fútbol tan chidos no tan coquetos hay para tirar rostro para salir ahí con la novia acá ya están saliendo las que se pone el tata martino esa sudadera no es como de cuerpo técnico como de dt ahí para estar en la banca para llegar a los partiditos acá bien ataviado mil varitos a vean nada más está chulada a mí me gusta mucho este tipo de pants así que seguramente este me lo voy a llevar talla m lo agregamos al carrito mil varitos esta creo que es la misma sudadera que veíamos hace rato de mujer aquí está de hombre también todas las tallas un poquito más cara 1.300 buen precio estas habitualmente cuestan como 2.400 no aquí hay otra sudadera esta tiene el cuello un poquito más alto se ve chido que tiene las tres bandas ahí en el cuello eso siempre destaca de hecho esas sudaderas adidas yo creo que tengo dos o tres muy cómodas esta sudadera si está bien chingona esta es la que me parece es como reflectante no cuando tomas fotos ahí se ve cuando te da por ejemplo la luz de un carro o cuando se toman una foto con flash se ve así como iluminado el borde de la banderita y donde dice méxico y creo que aparece como ese logotipo es detallado en la parte de tercero está muy perra está también hay guantecitos de portero de los baratones para morrito que entren entre semana 329 pues no están muy caros tan baratos también están acá los predator que se ven hay coquetones este más que nada es guante de iniciación hay guante de uso ligero para entrenar leve o para los partidos entre semana sobre todo para niños estos son muy recomendables porque no gastas tanto son muy durables son más bien sintéticos así que están chidos hay uno que otro balón interesante hay versiones profesionales está por ahí el suaza a buen precio está bastante económico pero también para quien busca un balón sobre todo barato para presentar nada más en los partidos ahora que inician las ligas 329 este está chido sobre todo estos balones se puede jugar a gusto con ellos este me parece que también está a muy buen precio esta es la versión league está 539 es el que normalmente cuesta mil pesos me parece la ventaja que tiene este es que ya trae el sello fifa quality es un balón de un rendimiento pues un poquito mejor bastante durables el típico balón laminado este también es parecido al anterior que veíamos este es el star lancer plus muchas veces me preguntan también por zapatos en versión para niño aquí están bien baratos van mil pesitos mil 20 pesos todas las tallas la más grande es talla 24 incluso para mujeres yo creo que les pueden quedar bien esas tallas y sobre todo este me gusta para los niños porque es de los ex men es el devolver y un buen zapatito para campos en bien pastado para el típico morrito que entrena y en sintético que de repente le toca jugar en tierra o en campitos no tan buenos este es buena opción por mil baritos tus adidas de wolverine con eso cualquier morrito está feliz y está hecho y también está la versión para adulto yo probé la versión laceless punto 3 esta es la versión con agujetas mil 140 pesos buen precio aunque pues creo que nada más hay talla 29 también están los de ciclope que fue esa colaboración también a mil pesos este es el de niño que repito llega hasta el 24 y medio del 17 al 24 y medio está muy coqueto buen zapatito para el típico morrillo fan de los ex men con ese va a sentir que vuela y también está por la versión tf para adulto mil 140 pesos este es buen calzado si te gustan los ex men pues ya estás hecho pero este es buen calzado vean la entre suela bastante chida buena suela es sobre todo si juegas fútbol 7 si juegas fútbol rápido te sirve muy muy pero ya este precio planeta está chingón a la oferta de mil 140 y este debe ser de los mejores tf que hay disponibles hoy en día y también está la versión fg este pues está mucho mejor este es que vean esa suela si tú buscas un zapato barato para pasto natural sobre todo este vale la pena este es buen producto me gusta más este que la versión leís les recomiendo más la versión punto 3 con agujetas antes que la versión leís les este repito bajo tanto de precio porque ya salieron las nuevas speed flow y pues está interesante la colaboración no si los quieres conseguir así yo estoy dudando en qué me voy a llevar porque ya echa el carrito las freak y he la sense y he el pants yo creo que el pants sí o sí me lo voy a llevar pero en los zapatos estoy como que dudando no sé si me llevo los dos o nada más me llevo uno por aquí me equivoqué en la talla los eché nueve y medio esto lo voy a comprar 29 este sí si me lo llevo sería 29 y medio lo vamos a dejar de sorpresa próxima semana por ahí del martes miércoles hacemos el unboxing para que ustedes sepan que compré al final y pues ya verán ustedes cuáles escogí si me llevé los dos y nada más unos el pants sí o sí me lo llevo pero si quieren checar las ofertas repito aquí en culto fútbol hay buenas rebajas y también ya están los productos nuevos aquí les mostré algunas cosas que me parece son interesantes sobre todo porque la marca días tiene el 40 por ciento y me parece buena oferta pero si no ustedes métanse y por aquí le buscan alguna otra cosilla que les gusta así que espero que les haya gustado este cazando ofertas y nos vemos cuando lleguen los productos para hacer el un boxe